muy buenas joqueros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal en el día de hoy os traigo un pedazo de guía para honor of kings y que tanto si sois jugadores nuevos como experimentados espero que os ayude a aumentar vuestro rendimiento en partida y alcanzar los celos más altos vamos a ver todos los elementos que componen el mapa de honor of kings y comprender cómo funciona absolutamente todo al detalle al final del vídeo os dejaré además una imagen donde tendréis todo mucho más detallado y que podéis utilizar a modo de guía rápida por si tenéis que hacer alguna consulta y lo necesitéis bien vamos a meternos de lleno con una representación gráfica de lo que es el mapa de juego y es aquí donde tenemos un montón de información que como digo os en esa imagen os he agrupado y he dejado vamos totalmente como chuleta de examen bien lo primero honor of kings es un moba al estilo tradicional un equipo de cinco jugadores que se enfrenta a otro equipo de cinco jugadores y pelean por destruir el nexo esta guía puede parecer muy básica pero ya os digo que mi objetivo es ir a detalles mucho más avanzados que tengáis un control total de cómo funciona el juego bien honor of kings tiene tres carriles carril de choque que sería un poco lavar o lane guerreros y tanques luego tendríamos el carril central y por último el carril de farmeo o de donde se suele situar el adc tenemos un rol que es muy móvil que es el de support que sería el de roamer o de merodeo como le llaman en el juego y además tendríamos la posición de jungla bien para comenzar esta explicación y esta guía vamos a ir de top a bot de arriba hacia abajo y vamos a ver muchos elementos que son bastante únicos de honor of kings bien lo primero que tenemos es un portal si chicos y chicas tenemos un portal que muchas veces a mí me cuesta la verdad me cuesta recordar este elemento es un portal que lo vamos a tener desde el minuto 2 hasta el minuto 10 y no permite transportarnos de acuerdo a cualquier tiene ser torre o súbdito que se encuentre en el mapa esto puede dar lugar a muchísimas jugadas puede dar lugar a jugadas que el jungla por ejemplo se ayuda a limpiar o que venga a gankear y de repente paum vaya hacia la hacia la botlane o vosotros mismos habéis ganado prio habéis matado vuestro enemigo venga pum de una y aparecéis ojo con estos portales recordad del minuto 2 al minuto 10 bien además de esto quiero que os deis cuenta porque hay una serie de monstruos menores que están en el mapa y en concreto son tres de acuerdo tenemos en un lado es el duende del río de línea lateral tendremos otro duendecito de estos en el carril central y por último tendremos este otro monstruo pues como mini neutral no que se llama halcón de fuego estos nos van a dar experiencia y oro van a aparecer en el segundo 30 tardan 60 segundos en reaparecer de nuevo cuando los matáis y aparecen hasta el minuto 4 esto significa que estos bichitos que tenemos aquí tenéis que intentar farmear lo siempre que podéis para tener ese extra de experiencia de oro tenemos que intentar ser súper súper eficientes con nuestro farmeo y con todos los elementos que están a su disposición para sacar el mejor partido posible que como digo del mapa de honor of kings bueno visto esto vamos a meternos ahora en lo que sería el carril central que como habéis visto pues bueno es el carril del medio obviamente ocupado principalmente por magos y tenemos por aquí sobre todo pues este duende especial como ya os he comentado que bueno aparece aquí también para que el medio tenga también su propia ventajita no para poder conseguir algo de experiencia oro y en el carril de farmeo donde se sitúan los aeces hemos visto este halcón bien una vez visto esto vamos a meternos ahora en la jungla y aquí tenemos ya muchas cositas aparte de los campamentos menores que vamos a diferenciar los en campamentos menores en los bufos y luego vamos a ir a los monstruos épicos que aquí ya sí que hay mucha tela que cortar bien comenzamos por lo que son los campamentos o los monstruos estos menores nuestros campamentos menores que no dejan de ser una gran parte de todo lo que ocupa la jungla fijaros vamos a tener por aquí este stegling que es este perrete que se sitúa en la parte superior vamos a tener estos lagarticos continuamos con el guepardo luego vamos a por volcali y terminamos aquí con federa pues bien todos estos campamentos van a aparecer en el segundo 30 tiene un respawn de 70 segundos una vez que los matamos y nos van a dar experiencia y oro vale todos absolutamente todos por igual tienen diferentes formas tamaños etcétera pero todos son absolutamente iguales luego además dentro de la pepa jungla vamos a tener los bufos típicos bufos bufo azul bufo rojo de acuerdo tenemos por aquí el bufo azul que está situado en la class lane en la línea de choque y lo que nos va a dar es literalmente pues un cd habilidades reducido en un 20% y nos va a dar una recuperación de mana por segundo de acuerdo y luego tendríamos lo que sería el bufo rojito donde vamos a provocar que los ataques básicos hagan una ralentización de un 15% que se puede acumular y luego además vamos a hacer también quemaduras que van a ser en forma de daño verdadero van a aplicar daño verdadero por segundo durante por dos segundos vale que esto a los monstruos no aplica así que bueno estos serían un poco los bufos no que vamos a tener disponibles en la posición de jungla ahora vamos a pasar a los monstruos épicos y aquí ya sí que hay un poquito de chicha que cortar porque aquí puede resultar un poquito más lioso para todos aquellos que vengan de otros movas o que directamente no tengan experiencia bien lo primero que tenemos que comprender es que tres monstruos épicos en el juego inicialmente hay dos de acuerdo que son el tirano y el jefe supremo estos dos aparecen los dos ambos al minuto 4 y tienen un respawn de 4 minutos cuando lo matáis tiene que pasar cuatro minutos hasta que vuelvan a aparecer y bien ahora tenemos que ver qué es lo que hacen por un lado fijaros en lo que es la línea de dragón o el carril del farmeador o de como queráis llamarlo tenemos aquí en este caso lo que sería el tirano bien qué es lo que ocurre aquí tenéis toda la descripción todo lo que da pero bueno yo es un poquito más detallado para que y más simplificado para que la gente no se pierda al final lo que vamos a hacer con este bichito cuando lo matemos es recibir que nuestros ataques hagan un efecto relámpago encadenado vale que va a ser un tipo de daño mágico y que puede rebotar y golpear hasta tres objetivos de acuerdo y si nos vamos al jefe supremo para que veáis un poquito las formas uno es un dragón otro es como un zoyo que está ahí clavado en el terreno vais a ver que este jefe supremo lo que va a hacer es que cuando lo matemos las siguientes dos oleadas de súbditos después de matar a este monstruo van a aparecer como unos dragoncitos que se llaman vanguardias del jefe supremo que lo que van a hacer es que ayudar a pusear que van a ser una amenaza desde luego para tirar torres bien hasta aquí todo guay no pero ahora tenemos que ver que cuando hacemos estos dos uno de estos dos objetivos nos van a dar como una especie de debufo que se llama vínculo privigenio que ocurre que este debufo que tenemos va a hacer que no podemos ir a un objetivo primero y luego por otro si hacemos un objetivo y nos decimos este debufo vamos a tener una penalización durante 90 segundos que va a hacer que nuestro daño ya sea contra el tirano o el jefe supremo se va a reducir un 50% y no sólo eso sino que además este debufo también hace que cuando vayamos si vamos por ejemplo de forma consecutiva de un bufo de un bicho a otro el enemigo este bicho en concreto haga un golpe fuerte que además haga mucho daño es decir que no podéis hacer un objetivo después del otro porque aguantan muchísimo vais a ver cómo os falta daño y aún encima pegar un huevo así que fácil y sencillo bien y hemos dicho que hay tres objetivos pero esperar que tenemos acabado porque luego estos estos bichos especiales este tirano este jefe supremo evolucionan a partir del minuto 10 luego tienen un cooldown o un respawn de 3 minutos 30 una vez que los matamos pero tienen efectos amplificados a partir del minuto 10 que es lo que ocurre como hemos visto en este caso lo que sería el tirano si damos aquí y vamos a la versión mejorada como veis tiene como un poquito mejor de color y está mejorado mejor el aspecto que tiene los mismos efectos hace más daño y además nos da un 10 por ciento de velocidad de movimiento y un 5 por ciento más cuando no está en combate si no vamos a ver más deprisa esos daño daños más movimiento más deprisa y si nos vamos ahora a lo que sería en este caso el jefe supremo mejorado como veis que la paz hay unos una cornamente súper chula pues aplica los mismos efectos eso de las dos oleadas esas que aparecen con los dragoncitos lo que pasa es que vamos a tener la opción de poder invocar la vanguardia de las sombras es decir es el tocho de los tochos qué significa esto es como un dragón más tochito que vamos a poder invocar que tiene más velocidad ataque y más salud que los otros que había previamente con el jefe supremo previo bien nos queda claro a partir del minuto 4 aparecen estos dos objetivos neutrales jefe sombrío y tirano estos ambos dos a partir minuto 10 mejoran y nos dan efectos extra de acuerdo y hemos dicho que había tres objetivos nos falta uno cuál es este el dragón de la tempestad este ya es la supremamente reostia y está obviamente diseñando para que sea el acabose vale es un dragón que este en concreto aparece a partir del minuto 20 y ojo aparece de forma aleatoria de acuerdo va a aparecer de forma totalmente random en el pit o bien del tirano o del jefe supremo hay que decir que a partir del minuto 20 obviamente estos objetivos desaparecen solamente va a ser el dragón de la tempestad y aparece en un sitio o en otro y qué es lo que hace nos hace también el efecto de que las oleadas se cambian por las vanguardias de tempestad además también ataca los enemigos con los relámpagos como veis tiene los efectos totalmente mezclados y además hace que tengamos daño verdadero equivalente al 5 por ciento de la salud máxima además nos va a aportar también un escudo que va a sobre el daño en fin es un objeto o es un es un objetivo que nos va a dar una ventaja brutal de acuerdo es un objetivo que nos va a aportar muchísimo en términos de partida porque al final está diseñado para poder cerrar así que quedaros con esto un poquito claro de tal manera que tenemos a partir del minuto 4 aparece el tirano y jefe supremo cada uno en un sitio específico a partir del minuto 10 mejoran estos dos objetivos nos dan cosas extras más potencia estos objetivos y a partir del minuto 20 desaparecen esos otros objetivos y aparece uno nuevo de forma random que va a spawneando en el dragón de la terpestad además tiene un cooldown o un respawn de tres minutos bien luego además os iba a enseñar tampoco quiero que este vídeo dure mucho mucho es una guía un poquito rápida vais a ver como en la guía rápida que os he hecho vais a ver también que pongo información sobre las torres que pueden información también acerca de los súbditos la verdad que no quiero pararme mucho en esto porque realmente creo que no es tan tan importante desde el aspecto que es un poco más detallado y que podéis consultar como digo de esta manera sin tener que hacer un vídeo mucho más largo más detalles que tenemos en el en el juego son estas esferitas no estas esferitas que tenemos de cura que como vemos aparecen a partir del minuto 1 y que además tiene un intervalo de reaparición de 75 segundos esto tener mucho cuidado porque da una muy buena cantidad de regeneración de vida pero cuidado porque cualquier ataque que os hagan va a suponer que os corten esa regeneración y estáis cagados vale así que además tienen como veis un cooldown interesante de un minuto con 15 segundos entonces puede ser bastante doloroso el perderlo con cualquier autoataque que reciba eso con cualquier cosa rara bien elementos clave habéis visto todo lo que tenemos de experiencia y oro los visitos neutrales que están por ahí bailoteando y además luego hemos visto ese portal que como veis está en la class lane vale si os dais cuenta el mapa está muy definido en la class lane tenemos el jefe supremo en un sitio el tirano está al lado del carril del dragon farmeador el portal solamente en un sitio en fin todo está como muy ordenadito en el mapa y son bastantes cositas que hay que tener claras bien qué es lo que tenemos ahora vamos a dividir un poco lo que serían las etapas de juego que además no vienen súper bien representadas aquí en fases esto es una cosa que es súper útil y que podéis comprender un poco los tiempos de la partida como veis lo que sería el early game comprendería pues desde que empieza la partida hasta el minuto 4 porque el minuto 4 porque el minuto 4 es cuando aparecen ya el tirano y el jefe supremo luego tendríamos ese juego medio no que sería entre el minuto 4 y 10 porque porque a partir del nivel 10 ya tendríamos esa mejora del tirano y del jefe supremo ya se bufa ya esos bufos son mejores más tochos nos aportan más y además ya entraríamos a partir no de ese juego tardío por encima no del minuto 10 hasta el 20 el 20 ya lo clasifica como el duelo final minuto 20 ya es la putiza máxima en el que ya literalmente pues si te haces con ese objetivo y demás la partida está muy avanzada y por lo general no suelen durar tanto si es un nivel bajito y la gente tiene muchos acomete muchos errores y se atasca mucho pues bueno al final se puede llegar a esa marca pero como veis está todo muy diseñado para que las partidas sean rápidas todo bien ordenadito y si no pues tenéis herramientas para poder hacerlo así que bueno con todo esto espero que tengáis bien claro no un poquito lo que son las prioridades cómo funcionan un poco los tiempos del juego y demás de todas formas como digo además luego las torretas que tenemos por aquí quiero haceros también un pequeño comentario acerca de esto las torretas se dividen entre exterior e interior y la de base o inhibidora por decirlo de alguna manera no quiero que sepáis que las torretas exteriores no bueno todos en general tienen una protección antes del minuto 4 que reciben menos daño vale entonces eso es también importante para que intentar que todo el mundo pueda tener un tiempo más o menos seguro para poder farmear de todas formas como digo en esa imagen que vais a tener os va a aparecer todo y bueno esto es un poquito la guía para que veáis cómo funciona todo todo el mapa de honor of kings sé que son detallitos un poquito que pueden parecer básicos pero creedme que esto junto con toda la información ampliada de la guía rápida os va a venir muy bien aquí va a aparecer en pantalla por si queréis sacarle un pantallazo y de esta manera pues tenerlo todo disponible y desde luego que lo hago pues con todo el cariño del mundo para que podáis conseguir los mejores de los resultados en honor of kings chicos y chicas si os ha gustado mucho este vídeo lo vemos en el siguiente hasta mañana